La Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica te invita a navegar el micrositio de G Suite Educativa, disponible en la web del Consejo General de Educación. Ingresamos en cge.entrerios.gov.ar barra ctip barra G Suite. Aquí vas a encontrar recursos educativos e institucionales para un buen uso de las herramientas de Google, el formulario de consultas, la circular 1820 CGE que enmarca la implementación de la plataforma G Suite y el uso de cuentas institucionales al interior del Consejo, tutoriales para migrar cuentas y modificar claves, un listado de cuentas institucionales del CGE y sus dependencias, listas de reproducción con videotutoriales en nuestro canal de YouTube y una serie de cursos autoasistidos para aprender a usar alguna de las aplicaciones que nos brinda G Suite. cge.entrerios.gov.ar barra ctip barra G Suite. Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del Consejo General de Educación.